pues sí pues sí 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 no estoy loco los he conseguido ya sabéis que bueno no están en españa todavía si hablamos de esto que tengo las manos panini los cromos de panini los stickers de panini de la nba 2018 2019 como voy a comprobar ahí con lebron james con la camiseta de los lakers en la portada pero bueno ahora os contaré más no están en españa no están en españa todavía a día de hoy cuando estoy grabando este vídeo vale y cuando lo veáis vosotros pues no sé si estarán o no pero a día de hoy que estoy grabando este vídeo vale no están en españa y veremos a ver si llegan si llegan dentro de una semana dos semanas tres semanas y llegan vale yo he conseguido estos sobres pues comprándolos pues en inglaterra vale en la edición inglesa seguramente será igual que la alemana igual que la francesa igual que la nuestra será exactamente igual pero la única variación que hay en esta colección es como el año pasado la italiana vale la colección italiana del nba aparte de stickers trae stickers y cartas y que cartas trae cartas adrenalin vale trae cada sobre una carta adrenalin y el resto son stickers como los que vamos a ver a continuación porque no sé no entiendo nada pues italia es la única que tiene cartas adrenalin en la colección de la nba porque ni incluso en eeuu eeuu a la versión americana tampoco trae cartas adrenalin de la nba pero bueno eso es harina de costal el año pasado el año pasado pasó lo mismo y este año en españa bueno veremos pero que yo creo que no que seguiremos también con solo stickers como viene siendo habitual que bueno que hay que darse un canto a los dientes porque últimamente que tal y como está fanini pues hay que dar gracias de que llegue a nuestro país que espero que llegue vale que igual ni aparece por bueno yo por menos ya voy teniendo aquí material para enseñaros ahí están bueno como podéis comprobar las grandes figuras de nba aparecen por aquí kevin durant russell westbrook anthony davis james harden anteto kumpo kairi irving y lebron james lebron james os decía con la camiseta de los lakers en la portada pero pero un pajarito me ha dicho que y si veis vídeos americanos de la colección americana el cromo de lebron james con los lakers sale en juego lebron jugando pero con la camiseta de los cavaliers que es un fail como una catedral pero bueno es algo que ya no estoy acostumbrados panini en todos sus ámbitos me dejo de rollos vale me dejo de rollos me imagino que esta colección bueno valdrá 70 céntimos valdrá 70 sí 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 vale pero luego después es que para padre tú dijiste que no sé qué bueno yo digo lo que pienso vale y yo pienso que valdrá 70 céntimos pero bueno veremos veremos vamos a abrir venga vamos a abrir echando una ojeada como vienen los cromos este año vale que es una colección que a mí me gusta hacer todos los años siempre hago y sé que hay muchos de vosotros que os gusta también hacerla pues venga vamos a echar un vistacito comenzamos bueno con gershon yabusele de boston celtics vienen ojo al dato lo primero vienen datos en el cromo bien en datos en el cromo el año pasado ni el anterior venía el jugador con su nombre y su posición nada más y bueno de qué franquicia era no pues como novedad vemos que trae datos vale datos el año 95 2 metros 0 3 118 kilos primera temporada o una temporada perdón una temporada en en boston celtics en nba y por procedencia de francia vale bandera francesa y la f de forward vale y el escudo de los boston celtics número 424 por la trasera bueno normal vale sin más sin más continuamos que el yol y nick este es uno de los míticos el ex de los celtics aquí con miami hit canadiense vale en este caso bueno vemos que el cromo diferente vale aquí comprobamos que tenemos en la bandera de francia de yabusele en una esquina aquí tenemos el escudo de miami hit en la en esa correspondiente esquina y la bandera canadiense de que el yol y nick pues está aquí abajo vale este debe ser un cromo normal vale un cromo regular y este debe ser una variación especial de estrellas internacionales o jugadores que piel quiero pensar vale porque viene diferente viene diferente aquí tenemos a olinic 131 con miami hit continuamos bueno tenemos camisetas de los minnesota timberwolves y habla la blanca y la azul no falta la verde la verde es espectacular de los guantes es que es una camiseta brutal 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 es como esta pero con el medel blanco pues es verde y vemos que se pueden despegar así y fijaros que que queda sin pequeñito la camiseta se puede pegar así en pequeñito así que nada buena me gusta me gusta camisetas de los wolves y tenemos dos brillantes tenemos a mike conley que viene de recuperarse de una lesión que le dejó casi toda temporada en el dique seco con los memphis grizzlies ahí está mike conley y zach randolph otra leyenda en los sacramento kings terminando su carrera así que nada no está nada mal este primer sobre para empezar son uno dos tres cuatro cinco cromos vale cinco stickers y nos ha salido dos brillantes vale así que ni tan mal ni tan mal pero bueno la ojeada así primera parece bastante interesante los brillantes vienen con el nombre nada más con la posición y la franquicia en la que pertenece cada jugador vale aquí tenemos el caso de randolph también y vemos que los cromos normales pues traen datos de los jugadores que ya es un paso vale es un paso y es un cambio con respecto a la temporada pasada vamos a por otro venga vamos a por otro y aquí tenemos un cromo parecido al de que vimos anteriormente de yabusele antes isich el pivot de los nefastos que se han seguido a lebron y eso se ha quedado vacío no es un páramo no hay ni dios ahí sí sí ahí está croata que viene con la bandera de croacia aquí vale que es la variación que os estoy diciendo y vamos a ver la numeración y es un 425 o sea que me imagino que está al fondo del álbum el álbum lo tendré no me llega no me ha llegado ver me ha calentado he hecho el vídeo así con los stickers nada más pero el álbum me llegará nada en breves días en dos o tres días lo tendré por aquí pero bueno ya si eso cuando salga aquí en españa pues podremos hacerlo más más a fondo venga antes isich por aquí y sea a tomás el ex de bueno de boston celtics de los ángeles lakers de clave blanca valias aquí lo tenemos con la camiseta de los lakers de la temporada pasada pero sabéis que ha fichado por denver nuggets vale ahí está y sea ya tomás from washington con siete temporadas en la nba ahí está a ver qué a ver si opta el mejor premio del mejor se dicen que va a optar al premio del mejor sexto hombre con los nuggets a ver veremos uh stephen carrey nos ha salido stephen carrey ya se nota el picorcito aquí está stephen carrey uno de los mejores jugadores de esta liga por supuesto y de las mejores bases de los mejores triplistas por supuesto también ahí está stephen carrey con los golden state warriors como veis es un cromo normal con el logo de los warriors aquí en la esquina así que los otros pues nada eran variaciones que ya están confirmadas vale bueno continuamos y tenemos otros dos brillantes tenemos a team hardway junior con los new york nicks ahí está y por el otro lado otro de los nicks que es por singhys ahí está por singhys a ver qué a ver qué año a ver qué año nos separan los nicks de esta temporada porque no levantan cabeza madre mía vamos a por otro vamos a por otro que se está alargando ya el vídeo bastante tyler dorsey con los atlanta hawks de andre brembrie de los atlanta hawks también ahí lo tenemos y aquí tenemos a lauri marcanen con los chicago wolves y esto es un cromo diferente es un cromo de otra serie que es 2017 2018 season highlights que son un poco pues los asuntos destacados no de la temporada pasada y donde precisamente pues marcan en fue uno de los mejores rookies fuera de las sorpresas de las sensaciones de la temporada de bueno de los chicago bulls por supuesto porque la temporada de los bulls fue horrible y de la nba en general fue una grata sorpresa el trabajo del finlandés de marcan en bueno tenemos por aquí a ver o la liga de desarrollo esto también es nuevo esto el año pasado tampoco aparecía que son los equipos de la liga de desarrollo de desarrollo de la j league y aquí tenemos fijaros tenemos en la conferencia oeste aquí salen los agua caliente clippers tenemos a los iowa wolves tenemos a los río grande valley vipers y los stockton kings bueno a ver si ahora os dejo a vosotros que a ver si adivináis a qué franquicia de la nba pertenece cada uno bueno yo está todo muy claro menos los vipers los vipers aquí aquí en aquí en aquí en a ver a ver decirme bueno los clippers está claro que bueno pues es evidente no los wolves también es evidente no y estos también son evidentes los kings pero los vipers los vipers a ver decirnos comentarios a ver a quién pertenecen porque esto esto es interesante esto de la j league está muy bien esto está muy bien y tenemos a d'angelo russell a dillow el ex de los lakers ahí con los brooklyn nets ahí sin my veins bueno pues último sobre vale de estos stickers para que abráis boca no de lo que nos viene cuando lleguen a españa para que lo veáis y para que decidáis ahí bueno pues la voy a hacer me ha gustado el vídeo del cromo y me ha gustado colección pues la voy a hacer venga aaron gordon con los orlando magic ahí lo tenemos willy cowley stein con los sacramento kings camisetas de los cleveland cavaliers de capa caída y están los caps se fue lebrón y se acabó todo es un páramo y aquí tenemos las finales un cromo como eso sí que ya de años anteriores sí que aparecían los cromos conmemorativos de los playoff y de las finales aquí tenemos aquí tenemos a kevin duran por ejemplo y sale en la puntuación de los cabellos 85 y sale en falta porque es un cromo tipo puzzle sale falta la otra parte no la otra parte y el logo de los houston rockets en brillante también ahí está desde 1967 los houston rockets así que nada chicos nada chicos bueno yo tengo aquí más más sobres vale más sobres pero bueno esto es para abrir boca para ver si os ha gustado o no esta colección yo la voy a hacer siempre la hago siempre y nada espero que os haya gustado y si es así pues eso dejar vuestro comentario vuestro like compartirlo suscribiros por supuesto que es importante y nos vemos en el siguiente hasta luego